Gracias. Señores, hay decisión para ver quién sigue y quién se va en la academia. Señoras y señores, la pareja que sigue, sigue por elección de ustedes con el 58.7. La pareja que deja el certamen, lo deja con el 41.3. Están entre los 17 mejores del certamen por decisión de la gente, la pareja de Lío Ferro Camila Lonigro. Lío Ferro Camila Lonigro, adentro. ¡Fuerte el aplauso para la Chimpi! Gracias, nos encanta tenerte. Siempre es un placer volver, esto es como un bonus track para mí, así que nada, eternamente agradecida. A todos, a la gente de producción, a vestuario, a maquillaje, a peinado, a todos que son mi familia. Así que siempre, gracias. Y lo que hicieron hoy fue maravilloso, y que traerlo a Guilla Fernández también. Muchas gracias. Gracias Nico también, esto es un genio y un re compañero. Gracias Nico, querido. Gracias, eh. Gracias Chimpi, querida. Gracias, eh. Señores, señores. Fuerte el aplauso para ellos.